Pena se lleve el viento, guerra no llores más Volando se fue, podría y nunca más volverá Así le cantaba el nido, el niño que lo encontró Pensaba en su madre buena, si en una copla su amor le dio Quiero morirme a tu vera, te lo juro madre mía Quiero estar siempre contigo, en tu llanto y tu alegría Y era su copla promesa y un jilguero se cruzó Daba sus trinos al viento y en el viento se perdió Daba sus trinos al viento y en el viento se perdió Llorando la madre espera, el hijo creció y se fue Volando por otras tierras y nunca más volverá Y el mozo al correr del tiempo, jilguero por alta mar Pensando en su madre buena, volvió a su casa, volvió a cantar Quiero morirme a tu vera, te lo juro madre mía Quiero estar siempre contigo, en tu llanto y tu alegría Y era su copla promesa y un jilguero se cruzó Daba sus trinos al viento y en el viento se perdió Daba sus trinos al viento y en el viento se perdió Daba sus trinos al viento y en el viento se perdió